Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. En este plenario delegado vamos a hacer, como decía Patricia, un informe político donde intentaremos dar algunas primeras apreciaciones sobre la situación nacional pero la idea que tenemos es que todos los compañeros y compañeras puedan dar su visión aunque no sea la misma que vemos desde la mesa porque ese es el desafío que tenemos, poder intercambiar distintas posiciones y enriquecer las propias que tenemos nosotros. Decir que en el plenario anterior, o en el anterior, no me acuerdo bien que lo hicimos posterior a las elecciones provinciales, ¿se acuerdan? Hacíamos justamente un informe del tembraderal que había significado que en la provincia ganara la lista que, si bien el candidato era del MPN y hasta aún hoy se dice del MPN, pero presentó una lista, un frente contra el gobierno del partido de las tres siglas. Y ese frente le ganó la elección en el 16 de abril. Y analizamos en aquel plenario lo que había llegado de eso, ¿verdad? Porque fue, digamos, una situación que en primer lugar a los derrotados les dio un sacudón tremendo y generó también en muchos sectores de la población expectativas en que Rolando Figueroa puede llegar a ser un personaje que resuelva alguna situación. Nosotros no opinamos eso, también lo dijimos, pero generó esa expectativa en un sector amplio de la población, ¿no? Y hoy en este plenario lo hacemos posterior a las elecciones PASO y tenemos también que analizar el tembraderal que llegó después del resultado de esta elección. Bueno, en primer lugar decir que en las elecciones PASO se dirimió qué candidaturas, qué candidatos van a estar en octubre en la elección de todas las variantes que se presentaron. Hubo sectores que no pasaron el 1,5 y que por lo tanto ya en octubre no van a estar. Ese zarandeo va a dar cuenta de que hay cinco boletas en el cuarto oscuro en las elecciones de octubre. El otro gran hecho de la elección PASO es que el ultraderechista de Milley fue el candidato más votado, ¿verdad? El otro día una compañera me decía, no digan que ganó Milley porque todavía no ganó, las elecciones son en octubre. Bueno, para hablar con propiedad, en las elecciones PASO Milley ha sido el candidato más votado. canalizando todo el descontento, el mal humor, la bronca y el actío del conjunto de la población, de los sectores populares, de los propios desocupados, incluso de los docentes. Es la única explicación que da cuenta de todos los votos que sacó el ultrafacho de Milley. A esta situación del voto bronca que se fue, digamos, se canalizó por ese lado, hay que analizar también como voto bronca, como expresión del actío de la bronca y las, digamos, promesas no cumplidas, el gran porcentaje que hubo de gente que no fue a votar o gente que votó en blanco. 13 millones, 13 millones de personas no fueron a votar o votaron en blanco. Y esto también es un gran, digamos, un gran aviso del mal humor social que hay, de la ruptura con los gobiernos, con el régimen, con los partidos que siempre nos prometen lo mismo y no cumplen, etcétera, etcétera. Los grandes derrotados acá, como decía recién, porque si el voto bronca fue contra quienes nos gobiernan, el primer gran derrotado es el gobierno del Frente de Todos. Más a que todas las encuestas lo daban como el candidato que iba a sacar más votos, fue el que salió tercero. Pero también hubo un voto castigo a todos los que representaban a puntos por el cambio, que pensaban, digamos, sacar una votación más alta y terminaron perdiendo, por el, digamos, la afluencia de votos que tuvo Milley. Cuando nosotros planteamos que ha sido un voto castigo, queremos también significar que no hay un cheque en blanco. Porque, digamos, que gane Milley, como cuando ganó Macri en aquel momento, hubo todas expresiones que decían, se viene la derecha, y es el avance de la derecha y la gente quiere más palos y quiere más medidas de fondo contra los trabajadores. Y la verdad es que eso no pasó. Es más, Macri ni siquiera pudo llevar a fondo todo lo que pretendía porque tuvo luchas en el medio, porque tuvo grandes movilizaciones cuando quiso avanzar en perdonarle la vida a los militares y en aplicar el dos por uno, porque tuvo reacción, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, el voto a Milley, o el voto a Gullis, también podría decir uno, que fue un voto a la derecha, no son un cheque en blanco. No es que han votado para que avance la privatización de la escuela pública, para que avance la privatización de la salud, para que avance, digamos, que le quiten los planes a los desocupados y desocupadas. Hay un voto blanca muy generalizado y dentro de los votantes, por supuesto, debe haber mucho, digamos, un sector bien de derecha que quiere todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los millones de votos que tuvo entendemos que no son un cheque en blanco que le permitan a Milley hacer lo que quiera para avanzar en cumplir lo que está planteando. Dicho esto, también queremos plantear desde la mesa que nosotros, nuestra conducción, entiende que ninguno de los problemas que tenemos los trabajadores en este país y en este mundo capitalista se van a resolver mediante las elecciones. Eso está claro, ¿verdad? Porque en general en las elecciones ganan, digamos, siempre los mismos. Se van peloteando unos a otros, pero todos variantes patronales que nos llevan con distintos ritmos al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, dicho esto, que en la elección no se va a resolver ninguna de las problemáticas porque el problema profundo que tenemos es el problema concreto que nos hace parir diariamente el sistema capitalista, ¿no? Hambre, miseria, pobreza, desocupación, inflación, a mano poder. Entonces, todas estas cuestiones no las vamos a resolver en las elecciones y claro está que quien gane, quien gane nos promete más ajuste, más hambre, más desocupación y más miseria. Por lo tanto, está claro que todos los sectores de trabajadores, los sindicatos y demás tenemos que ponernos en pie de lucha porque vamos a tener que enfrentar, gane quien gane, la profundización del ajuste que ya en estos propios días se recontra profundizó con la devaluación que hubo. Sí tenemos que tener en cuenta que, digamos, que este viaje a la derecha hace pensar a muchos compañeros y compañeras esto que decía recién, ¿no? O sea, que el voto a mi ley significa un avance de la derecha y un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Nosotros ya expliqué que no opinamos eso y en este sentido entendemos que hay que profundizar porque sí se va a profundizar el ataque, el ataque, está claro, tenemos que profundizar la organización nuestra para enfrentar, digamos, ese ataque que va a elevarse a la enésima potencia. Lo único que pueden ofrecer todos los candidatos, digamos, patronales que se van a presentar en octubre es más ajuste. Eso está claro, lo han dicho ellos, no nosotros. Todos acuerdan en un punto fundamental que es aplicar el acuerdo con el Fondo Monetario. Por lo tanto, todos van a profundizar el ajuste que está en marcha. Y el plan motosierra de mi ley es la motosierra contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la juventud, contra la escuela pública, contra el hospital público. Es la motosierra contra todos los derechos, contra los sindicatos. Habla claramente de que los sindicatos no van a existir más. Ahora, nosotros tenemos que poder explicar por qué ganó mi ley si decimos que fue un voto en bloque, que no hay ni un cheque en blanco, ¿no? Y en esto somos contundentes. Si hubo posibilidad antaño de que ganara Macri, fue por el desastre del gobierno de la década ganada que nos dijo una cosa e hizo otra. Y si hoy hay posibilidades y estamos en una elección paso que lo puso como favorito a un ultraderechista como este, tiene que ver con lo que ha hecho el actual gobierno, que prometió que nos daba asado y nos dio polenta, que prometió que nos llenaba los bolsillos y nos vació las heladeras, que prometió que no iba a pagarle al fondo antes de resolver todos los problemas que teníamos los trabajadores. Él hizo todo lo puesto. Todo lo puesto. Por eso tenemos el 50% bajo la línea de pobreza, por eso tenemos las escuelas que nos explotan en la cara, por eso tenemos un, digamos, incremento de la desocupación y por eso tenemos todos los problemas que tenemos. Hospitales en la provincia de la Vaca Muerta que no tienen ni curitas. Entonces, lo que han hecho hasta acá quienes han gobernado, que nos llevaron todos ellos al ultrafondo, son los responsables de que hoy este personaje siniestro esté acaparando la mayor cantidad de votos. Acá en Nauquén, digamos, la representante de mi ley es Nadia Márquez. Todos la conocemos. Ellos que hablan del Estado, de que hay que terminar con el Estado, con la corruptela y con los subsidios y qué sé yo, son los mismos que le garantizan millonarios subsidios a las escuelas privadas, como la escuela de Nadia Márquez. Y es la personaje de Nauquén que está en contra de la ESI, le hicieron un sumario a su escuela justamente porque se negó a aplicar la ESI y le hicieron un sumario porque el Estado pone subsidios hace años ya, antes de que ella fuera concejal. Es la que claramente estuvo en contra de los derechos de las mujeres al aborto legal seguro y gratuito. Y es la que claramente ha dicho en todos sus posteos y todas sus declaraciones que se va a terminar la joda porque es parte del gobierno que va a asumir con Rolando Figueroa, ¿verdad? Nadia Márquez también. Que ha dicho claramente que se va a terminar la joda de los sindicalistas y de los paros porque van a aplicar graves sanciones a quienes no vayan a trabajar. Entonces, de esta gente estamos hablando cuando hablamos de quién ha acaparado la mayor cantidad de votos. Ahora, mientras esto sucedió el gobierno nacional y popular entre comillas como se autodenomina aplicó una devaluación del 22%. Esto significó una carestía de la vida tremenda. Ustedes lo vivieron. Hasta el negocio más chiquito y pedorro se guarda la mercadería porque no sabe si el kilo de azúcar va a estar mañana al mismo precio. Entonces, vende lo justo y necesario para no perder. Porque los precios ya están desempenados. Los mercados grandes están remarcando en la mañana y están remarcando en la tarde. Y tienen la cara dureza y el actual gobierno de decirnos que hoy va a anunciar un aumento de las jubilaciones y suma fija para todos los trabajadores para amortiguar este golpe y habla de los subsidios que le va a dar a los grandes empresarios del mercado, digamos, para que mantengan los precios. Cuestión que no va a ocurrir, compañeras y compañeros, le aviso porque todo va a seguir aumentando. Aunque les pongan subsidios a los empresarios porque acá no hay ningún control de nada, no lo quieren hacer y no lo van a hacer. Entonces, esta devaluación nos ha llevado nuevamente a pulverizar nuestro salario. El poder adquisitivo cada minuto que pasa en este país está más bajo y no podemos comprar lo que antes comprábamos. En Neuquén tenemos una situación concreta también en este panorama, ¿verdad? Figueroa se cayó la boca, no dijo a quién votaba, no dio opinión sobre los presidenciales y dice que gane quien gane y Neuquén va a trabajar con ellos porque Neuquén tiene la mina de oro esta, la vaca muerta, que es muy importante para el país para los negociados con el Fondo Monetario Internacional. Ha planteado Figueroa que va a continuar con el IPC siempre y cuando, por supuesto, el sueldo se lo gana quien trabajó. Entonces, claramente, está mandando un mensaje también que va no solo a continuar con el control de quién va a trabajar o no, sino también que va a avanzar en aplicar sanciones y que el que no va a trabajar no va a lograr todo un salario. Eso, digamos, para los entendidos del tema significa presentismo, significan una serie de cuestiones. Entonces, tenemos que estar muy atentos y alertas a lo que está planteando Figueroa. Y entendemos que desde nuestro sindicato tenemos que hacer un gran debate con los compañeros y compañeras, pero también con la juventud que nosotros tenemos en nuestras escuelas. Porque nosotros no podemos gratuitamente dejar pasar que, digamos, los jóvenes defiendan y, digamos, y planteen, incluso ellos quieren discutir por qué han votado a Milay. Porque muchos que votaron no votaron por lo que Milay dice. Los votaron por el hartazgo, el odio que tienen de la situación tremenda que vivimos. Entonces, hay que levantarnos esa juventud. Nosotros los tenemos en las escuelas. Tenemos que generar debates con ellos hacia dónde vamos con esta situación. ¿Qué significa la propuesta de Milay de los vouchers en educación? ¿Qué significa, digamos, que el que quiere salud la tiene que pagar? ¿Qué significa todo lo que está proponiendo? ¿Qué significa plebiscitar si el derecho al aborto siga siendo ley o no? ¿Qué significa plebiscitar si el derecho de las minorías sexuales tiene que ser derecho o no? Entonces, tenemos que dar un gran debate con el estudiantado, con los trabajadores y trabajadoras para discutir a fondo, digamos, lo que significan todas estas medidas de todos estos candidatos que nos están prometiendo más ajuste. Y en ese camino tenemos que exigirle a las convocciones nacionales el plan de lucha que necesitamos, compañeros y compañeras, porque la devaluación del salario significa y pone más al orden del día. no solo que defendamos el IPC como lo venimos cobrando con uñas y dientes, porque cuando Figueroa dice voy a continuar, lo que está diciendo es lo que verdaderamente está pensando, que tiene bastante ganas de no continuar con el IPC. Pero nuestra posición no tiene que ser atalonarnos al trimestral. Más que nunca con esta devaluación que hubo tenemos que plantear claramente que el IPC tiene que ser mensual para no perder tanto con la inflación. y acá hay que denunciar claramente las convocciones sindicales que han puesto los sindicatos como furgón de cola de los diversos gobiernos para no hacer nada. Y hoy estamos en un actío tremendo, cada vez más hundidos en la pobreza y en la miseria y ninguno de ellos convoca nada, sino que convoca a ver cómo le hacen la campaña a unos o a otros. Tenemos que claramente seguir con nuestra campaña debajo de la reforma educativa, porque la reforma educativa es lo que expresa el ajuste en la educación, el ajuste en los contenidos como decimos nosotros, pero también el ajuste laboral porque viene por nuestras condiciones. Cuando dicen que le van a pagar todo el sueldo solo el que voy a trabajar, quiere decir que viene por nuestras condiciones y quiere decir que van a echar mano también al régimen de licencias. Entonces tenemos que estar muy alertas a lo que nos están diciendo, analizarlo y debatirlo en cada sala de maestros, en cada sala de profesores, pero recién es incipiente, es marginal, digamos, en el sentido de lo que necesitamos. Tenemos que construir desde abajo para arriba la oposición a la reforma con el estudiantado. Tenemos que explicarle qué significa esta reforma educativa en media. Tenemos que explicarle a los padres y a las madres. Por eso mañana tenemos una muy importante para nosotros multisectorial con todas las organizaciones porque el debate de la defensa de la escuela pública no puede recaer solamente en los docentes o en esta comisión directiva. Lo tenemos que tomar de conjunto porque el derecho a la educación es un derecho que no se lo podemos regalar a nadie. Y el derecho a una escuela media que nos abra la puerta para realizar estudios universitarios y terciarios es un derecho que no se lo tenemos que regalar a nadie. Y junto con eso la disputa también por la defensa de las jubilaciones y las condiciones jubilatorias. Acá está en juego eso. El avance y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario habla claramente. Tienen que tocar los regímenes jubilatorios y que hablar Miguel que ya dice con claridad que no va a existir ya la jubilación. O que vamos de nuevo a la FJP. Bueno, entonces está claro que tenemos todo un pliego de un programa que tenemos que salir con fuerza a organizarnos para llevar adelante. Las reuniones con las familias son fundamentales. Donde las hicimos las familias entienden que la reforma educativa es un ataque al derecho a la educación y es un ataque a lo poco que queda en la escuela pública. Entonces aprovechemos esta situación porque estamos en condiciones de dar un gran batacazo. Tenemos que seguir rechazando los sumarios persecutorios que hay porque se demostró en este tiempo que teníamos razón que la dispersa y que los sumarios que inventaron en muchos casos a muchos compañeros solo por el hecho de plantear su posición ante la reforma o de plantear discrepancias con un equipo directivo o de plantear situaciones contra el gobierno. Hay compañeros que terminaron sumariados. Ahora, en esta última etapa hemos dado un gran batacazo. Reinstalamos en su lugar de trabajo a dos delegados que nos habían sacado porque los delegados tienen fueros gremiales y con esto somos muy claros y claras. No defendemos que el delegado y delegada tenga libertad de acción y que haga lo que se le cante con acciones que no son correctas. No, no, no. Lo que defendemos es que a ningún delegado o delegada se le toque un derecho laboral porque está en un proceso de sumario. Se lo tiene que investigar, se tiene que determinar si tuvo responsabilidad o no, pero no se le tiene que tocar ningún derecho y en ese sentido haberse parado del cargo de delegados fue un error muy profundo que lo pagaron con creces porque nos permitieron con la presentación judicial que hicimos reinstalarlos en su lugar de trabajo. Y ahora estamos con, digamos, el objetivo que tenemos de reinstalar a María, la compañera del CEC, y con un objetivo que también cumplimos que fue que la sanción de la compañera Sandra Sepúlveda, que es parte de una directiva que también tiene los furos gremiales, que se la querían aplicar hace alrededor de un mes, hoy tuvieron que sacar una resolución diciendo que no se la pueden aplicar porque tienen furos gremiales. Entonces, es muy importante estos avances pequeños que estamos dando contra el gobierno que quiere ajustar y aplicar la reforma como de lugar, en unidad con una burocracia sindical que le hace el corzo y el acompañamiento en todo y que en ese acompañamiento ataca al conjunto de los compañeros y compañeras. Y en este sentido, para terminar, compañeros y compañeras, entre las tareas que tenemos, nuestra asamblea ha votado por, por, creo que por amplia mayoría, sí, por amplia mayoría la revocatoria del mandato. ¿Qué es la revocatoria del mandato? La revocatoria del mandato no es ningún golpe de Estado como dice la Constitución Provincial. No es ningún acto antidemocrático como lo plantean ellos, sino que la revocatoria del mandato está en el propio estatuto, en el viejo y en el nuevo. ¿Y cuándo se puede revocar el mandato de Ayer? Está claramente expuesto cuando esa conducción muestra en sus acciones que tiene acuerdo con la patronal, cuando muestra en sus acciones que dejó de defender a los trabajadores y cuando muestra en sus acciones con testas que no son propias de dirigentes sindicales que dirigen un sindicato y que dicen defender los derechos de sus representados. Entonces, ¿qué mecanismo para llevar adelante esa revocatoria del mandato? El mecanismo es muy claro y sencillo. Tenemos que juntar la firma del 20% de los afiliados al sindicato y para eso claro está tenemos que estar afiliados. O sea, nadie que no está afiliado puede encima pretender revocar a un dirigente sindical. Entonces, primera consigna es afiliarse al sindicato. Segunda consigna después lo va a explicar Patricia pero controlar los padrones porque nos están prorrogando afiliados para mantenerse ellos en el sindicato y tratar lo antes posible de barrarnos a la oposición. Y tercera consigna es juntamos las firmas de todos esos afiliados porque tenemos que llegar a una asamblea de memoria y balance que todavía no tenemos fecha y cuándo va a ser pero cuando sea tenemos que llegar con el 90% el 20% de las firmas. ¿Por qué? Porque si tenemos el 20% de las firmas podemos incorporar en esa asamblea provincial de memoria y balance un punto que sea la revocatoria del mandato. Y nosotros no decimos revocatoria del mandato y que venga el Ministerio de Trabajo y que no lo no es nada de eso. Revocatoria del mandato y que se adelanten las elecciones porque queremos discutir todos los compañeros y compañeras qué conducción nos merecemos porque esta que tenemos a nivel provincial nos está vendiendo. Y entonces es muy importante esta acción y es muy importante que entendamos qué significa la revocatoria del mandato. Y cuando yo pongo la firmita para revocar un mandato también la estoy poniendo en cuerpo y alma para ir a una asamblea de memoria y balance y decir acá estamos los que queremos la revocatoria porque después hay que ganarla con votos en esa propia asamblea. Entonces es muy importante la tarea que tenemos por delante es muy importante entender y así lo entendemos nosotros que no podemos ni esperar a octubre a ver quién gana para ver cómo sigue todo porque en el camino van a pasar muchas cosas ni podemos poner en el debate de cómo se va a solucionar todo en las elecciones. No, no. Nosotros tenemos mucho para hacer previamente seguir organizándonos tenemos la marcha con la comunidad que tenemos que hacer la próxima semana o la otra todo eso significa seguir digamos haciendo un andamiaje permanente y permanente de construcción de lo que necesitamos para enfrentar la política de ajuste del actual gobierno de que pretende venir y de las burocracias sindicales que están acompañando todo esto. Entonces compañeros y compañeras para dejarlo ya con Patricia esperamos tener un muy buen debate donde ustedes también puedan decir los que opinan sobre la situación política que tenemos en marcha que nos den su punto de vista para nosotros claramente tenemos un gran desafío por delante que es mover digamos todos los cimientos para que cada compañero y compañera tomen sus manos la tarea que tenemos de organizar de abajo hacia arriba porque necesitamos un gremio de pie para defender el salario para defender las condiciones laborales contra la reforma educativa contra esta inclusión excluyente que nos está llevando a que las compañeras tienen que renunciar en sus cargos porque no pueden y no tienen acompañamiento para la verdadera integración que necesita un niño o una niña con discapacidad para defender las condiciones jubilatorias tenemos que organizarnos y para defender todos nuestros derechos porque la motosierra se la van a tener que guardar si nosotras y nosotros copamos las calles para defender cada uno de nuestros derechos aquí en la quiaja en Provincia de Buenos Aires y en cada lugar porque los trabajadores y las trabajadoras no podemos dejar en manos ni de la burocracia ni de los partidos patronales que decidan sobre nuestro salario sobre nuestras condiciones de vida y sobre nuestras condiciones jubilatorias bueno gracias compañeros y compañeras aplausos 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 aplausos